¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡Rehe! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 la presidenta de la institución, a ver si no se cuenta, vamos a acercar y ver si no se va a la vida de la institución, la herida cabrera, la herida de los desafíos, al escenario, 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 la herida de los desafíos, la herida de los desafíos, al escenario, la herida de los desafíos, al escenario, la herida de los desafíos, la herida de los desafíos, al escenario, 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 la her ¡Vamos! 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 La presentación de la danza y la presentación de la danza Doctor Silla de Hidalgo Río. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Doctor Silla! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!